Nosotros estamos muy contentos, yo particularmente, de que se estén sumando unos a otros. Hoy día, por ejemplo, nuestro alcalde del Centro Poblado Menor de Sausal, César Esteban Rojas Plasencia, se ha hecho presente, como ven ustedes, pueden apreciar cantidad de donaciones. Ha traído agua, baldes para agua, ha traído medias, jarras, depósitos. Todo esto se va a hacer entrega aula por aula a nuestros chicos, a nuestros estudiantes. Así como él, también hay amigos del extranjero que también han apoyado con 300 dólares y se ha ido a hacer las compras para comprarle sus kits de útiles escolares, que nos ha alcanzado para 45, que en la tarde vamos a estar repartiendo a cuarto grado. Justamente sobre los kits de útiles escolares, estábamos a la espera de un lote por parte de las autoridades, ya que la institución educativa ha perdido muchos materiales educativos. Así es. Todo lo que respecta a material educativo, como libros, como set de hidroponía, como tubos de ensayo, eso nuevamente la UGEL nos va a proporcionar. Ya hemos hecho nuestro requerimiento y ya están en camino los materiales para los chicos. Lo que es en útiles escolares, el gerente regional también trajo ayer 120 kits de útiles escolares que han sido distribuidos a los niños de primero, segundo y tercero. A todos los niños que han estado empadronados se les ha distribuido esos 120 kits. Va a venir otra ayuda. Ayer estuvo por aquí la ministra con el gobernador regional, la ministra Jovín. ¿Ha aportado en algo para la institución? Bueno, ellos han venido justamente a ver lo que el presupuesto que se ha dado, como les decía anteriormente, es un presupuesto central que viene a los gobiernos regionales y de ahí son distribuidos a las UGELs. En este caso, los trabajos de limpieza han estado a cargo por parte de la UGEL de Ascope. Y creo que ellos han venido a supervisar esta situación, este trabajo, cómo ha venido desempeñándose y bueno, se han ido muy contentos porque al menos han desenterrado nuestra institución educativa de lo en un primer momento como estaba, ¿no? ¿Ayuda por parte de los padres de familia? Hay un grupo de padres de familia que hay que agradecer, que son los padres de familia que han colaborado con Almuerzo porque se ha gestionado también a través de su prefecto de Ascope, el señor Pedro Armas Plasencia. Ha tenido también, se ha sumado a nuestros esfuerzos, a nuestro trabajo y ha hecho la gestión para que venga el ejército tres días. Y en ese, en los padres de familia se han apoyado con los menús para los cachaquitos. También el alcalde ha ayudado con las cenas para los cachacos, para los personales del ejército, efectivos. Estamos teniendo un apoyo en el cual consiste en lo que es medias, consiste en lo que es frasquitos de tomatodo, plásticos, consiste en lo que es galletas. Toda esta ayuda, ¿sabes qué? Es del gobierno. Está mandando el último apoyo que me hemos traído el día de ayer y justamente ahora lo estamos dando acá en instituciones educativas. He empezado por Víctor Márquez, luego voy por Alto Perú, Alfonso Ugarte y culmino en el José Carlos Márquez de Sausal. Y creo que esta es la forma más ordenada porque a veces los niños también tienen que ser beneficiados, como son medias chicas, son para los niños. Y ese es el apoyo que estoy con la directora y con el teniente gobernador acá de Sausal. ¿Para cuántos alumnos están destinados estos donativos? Tenemos casi 800 alumnos y en las cuales lo estamos repartiendo de manera más equitativa en todas las instituciones educativas.